Roger E. Suidorowicz Podcast 2022 Número 28 Historia de la ciencia y la tecnología en España Aunque ya en el siglo IX el Andalucía Basi B. Grande N. Firnás había efectuado pruebas aeronáuticas desde Torres en Córdoba. Con artefactos no muy distintos a los precedentes del paracaídas y de los planeadores y alas batientes que diseñó Leonardo da Vinci en torno a 1500. No es sino a finales del siglo XVIII que se documentan experiencias significativas en ese ámbito. La aerostación llegó a España por imitación del globo francés Montgolfier de 1783. Tales fueron las experiencias del príncipe Gabriel en Aranjuez y Madrid, de Charles Boucher en Valencia, de Francesc Salva y Campillo en Barcelona, médico y físico, que experimentó la aplicación de la electricidad a la telegrafía e inició la serie de observaciones meteorológicas más antigua de España, y algunos otros, Vicente Lunardi, José Campello, Antonio Gull y Rogel. Pocos años más tarde Diego Marín Aguilera, un agricultor autodidacta con inquietudes mecánicas, Se convirtió en uno los precursores de la aviación por lograr un vuelo de más de 300 metros al lanzarse junto con su artilugio desde el castillo de Coruña del Conde, 1793. Isidra de Guzmán, entre libros, luce sobre su vestido una museta, símbolo de su condición doctoral. Las mujeres en la ilustración española. Alcalá acogió el primer caso de una mujer universitaria, la doctora de Alcalá María Isidra de Guzmán y de la Cerda, a la que la protección de Carlos III allanó toda posible oposición a que alcanzase, en 1785, con 17 años. Los títulos de doctora y maestra en la Facultad de Artes y Letras Humanas, Catedrática de Filosofía, conciliadora y examinadora, además de ser admitida en la Real Academia Española. No obstante, esta excepción no significó ninguna variación en la rígida exclusión de la mujer en el ámbito universitario hasta el siglo XX. María Andrea Casamayor y de la Coma, educada con los escolapios, escribió dos libros de artimética aplicada y metrología, Tirocinio aritmético, 1738, y El para sí solo, divulgado a su muerte en 1780. Lo que la convierte en la primera matemática española, o al menos la primera con obra publicada, 112, Josefa Amar y Borbón defendió la capacidad de las mujeres para las letras y la necesidad de una educación femenina para el progreso del intelecto y la autonomía moral en términos puramente ilustrados, el logro de la felicidad.113, a imitación de Francia, los salones dirigidos por mujeres aristocráticas, sobre todo después del impacto revolucionario francés de 1789, pasan a ser tertulias donde todos los temas, incluidos los científicos, son escrutados a la luz de la razón y la crítica, y las mujeres salen a la calle, a enterarse, a leer, y se incorporan a las academias y sociedades ilustradas, 114-115, ciencia y técnica en la edad contemporánea española, el fracaso de la revolución industrial acción de altos hornos de Vizcaya.